Integró la cúpula del cartel de Medellín y fue pionera del tráfico de cocaína y el crimen en Miami durante las décadas de los 70 y 80, siendo patrocinadora de Pablo Escobar en sus inicios con el narcotráfico y controlando las redes de distribución en esa ciudad. Su área es más popular, la viuda negra, se debía a que estuvo casada varias veces y fue sospechosa de haber causado las muertes de sus maridos. Fue, asimismo, considerada en su momento como una de las mujeres más ricas del mundo. Tras operar impunemente durante dos décadas, fue encarcelada en 1985 por el asesinato de dos narcotraficantes cubanos, recuperando su libertad en la década de los 2000 luego de hacer un trato con el FBI. Fue, junto con los hermanos Ochoa y Carlos Lede, los únicos capos colombianos del cartel de Medellín en ser condenados y cumplir su condena. Murió asesinada en Colombia por un ajuste de cuentas. En la tarde del 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue atacada con un arma de fuego. Griselda recibió dos disparos en la parte trasera de una moto fuera de la tienda, sacó una pistola y disparó dos veces a Blanco en la cabeza. Para luego salir con calma caminando de regreso a su moto y desaparecer de la ciudad. Ella fue llevada a la unidad intermedia de Belén, donde murió a los 69 años de edad. Gracias por ver el video.